¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Soy Dara Angel y hoy os traigo una partida de Infamous. Con un gran salto empezamos. Vale, vale. Sí, es un pequeño corte, pero es que tengo la cámara invertida y es un poco loco. Lo he pasado muy mal y no quería haceros pasar por esa misma sensación. ¡Ah! ¡Vaya! No tenía ni idea de que pudieras hacer algo así. Yo tampoco. Ha sido como una oleada. Oye, pues no pareces muy cansada. Agotado de repente. Espera un poco. Momento de absorción de energía. Vamos a recuperar. ¿Has visto eso? Tío, eres una batería con patas. Tienes que recargar cada vez que echas unos rayitos. Puedo sentir cómo me recorre la electricidad. Es casi como si me estuviese curando. ¡Vola mil! Venga, vamos de cabeza a Archer Square antes de que alguien se lleve todas las birras. Cole, ¿me oyes? Hola, nena. ¿Sabes que han lanzado comida? Sí, Shik y yo vamos para allá. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Mis poderes están aumentando. Antes apenas podía encender una bombilla. Ahora salto desde edificios y frío basura en la azotea de Shik. ¿Saltaste de un edificio? ¿En qué estabas pensando? Tranquila. Estoy bien. Tómatelo con calma. Después de lo de Amy... No podría. Ya. Bueno, nos vemos en Archer Square. Te quiero. Yo también. Yo también, dice. Está atascada ahí arriba. Odio tener que decírtelo, amigo. Pero eres el único que sobreviviría a una caída así. Tienes que escalar hasta ahí y soltar eso. Pide poco el chico. Después de subir lentamente pensando que podría caerme, por fin tenemos resultados. Maldita sea, demasiado tarde. Fue cuando los vi por primera vez. Segadores. Antes de la explosión eran un montón de yonkis pasando droga. Ahora dominaban el distrito de neón. Ahora dominaban el distrito de neón. Llevándose lo que querían. Hasta hoy. Yuhuuu. Aunque parezca mentira. No, es broma. En realidad esta parte me la tuve que pasar. No sé si fue en tres ocasiones. Yo les he traído la buena. Espero que os guste. Y veréis que con la cámara invertida no es tan fácil como parece. Y que se te enganche el muñeco en cualquier lado cuando salta. Que es una complicación. Pero bueno. Lucho con ellos. Y no todavía tenía el truquito de darle a la X para empujarlo. No le daba al cuadrado. Y ese era mi pequeño problema. Aunque después empiezo a atinarle. Empiezo a coger el truquillo. Y lo consigo. Así que. Vamos a este paseo. Como veis no es tan fácil. Azorvía energía cuando no debía. Y me engancho ahí sin querer. ¿Qué pasa? Bájate de ahí. Y doy la vuelta como una boba en vez de saltar. Por donde tenía que saltar. Así que. Veamos. Toma, toma, toma. Ya. Vamos, ¿dónde estás tú? ¿Qué manía? Con darle aquí a... A la X. Dale ahí. Toma. Se acabó, chicos. ¿Vienen más? ¿Vienen más? No puede ser. ¿Dónde están? Vamos, vamos. Hice esa cámara. Ahí, 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 ahí. Oh, oh, oh. Dale, dale, dale. ¿Qué es eso? Me iban a lanzar una bola de fuego ahí. Qué complicado se nos hacía, de verdad, ¿eh? Vamos, vamos. Tiene que ser el último. Venga, ahí lo tenemos. La verdad es que empiezo a las malas. Tenemos dos opciones. Acción malvada o acción buena. Así que. Yo hice una mala acción. Y eso es un punto rojo para mí. Oh, no. Me he convertido en infame. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Habrá que cambiar esto, chicos. Un trofeo. Sí. Tío, eso ha sido duro. Pero estaremos avitallados una temporadita. Me llevaré esto de aquí enseguida. Hola, Tris. ¿Pero qué te pasa? ¿Gente hambrienta y les robas la única comida que han visto desde Dios sabe cuándo? Lo he hecho por nosotros, para que estemos bien. A veces no te entiendo. Mirad esto, Empire City. Las imágenes que estáis viendo las grabó una cámara de seguridad. ¡Jeje, cool! ¡Sales en la tele! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nuestras vidas! ¿Morrió algún familiar vuestro? Bueno, ya sabéis aquí culpar. Si tenéis información sobre este tipo, hacedmelo saber. Porque tenemos que advertir sobre este terrorista. ¡Si a quien será lo debemos pagar por esto! ¿Te han llamado terrorista alguna vez? Todo lo que recuerdo de aquel día es ir a trabajar. Y luego correr para salvar mi vida. Pero ese vídeo... ¿Cómo obtuve el paquete? ¿Y por qué entregaría una bomba? ¿Y para quién? En cualquier caso, las consecuencias fueron inmediatas. Lo que hubo entre Trish y yo ya no existía. No dijo nada, sin sentimientos. Nada. Solo se marchó. Para entonces la gente que se cruzaba conmigo empezaba a reconocerme. Las cosas se ponían feas. Hasta Sid me miraba raro. Los dos hicimos un plan rápido para encontrarnos en el puente Stanton e intentar salir de la ciudad. Espero que aparezca porque ya no me quedan muchos amigos. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a ir de paseito. Y aquí hay un momento bastante gracioso. Bueno, un poquito más adelante. Voy a ver si puedo coger un atajo. El mapa es muy parecido al del GTA. Si os podéis dar cuenta. Se os marca cada cosilla. El GTA es un juego en el que no es que me guste mucho. Pero... Mira... ¿Qué me vas a hacer? Y de repente... ¿Qué es esto? ¿Acabo de quedarme en la pared? ¿Puedo asaltar el edificio? ¿Qué me estás contando? Esto hay que probarlo. Hay que probarlo. Vamos, vamos. Me quedo enganchado en todo lo que... En todo lo que toco. ¡Wow! ¡Yuhuu! ¡Vamos! Esto me gusta. Me recuerda a Spider-Man, ¿sabes? ¡Ve, ve! Que me caigo. ¡Uy! ¿Hay algo ahí abajo? ¡No! Que me mato. Vale. Pero tú de qué vas. Tengo que ir a por él. ¿Tengo que ir a por él? Vamos, vamos, vamos. ¿Y? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me disparan de todos lados. No controlo todavía la mira. Pero ya intento... Darle al cuadrado. ¡Mira de aquí! ¡Ah! ¡Toma! Me están disparando de todos lados. Tengo que huir de aquí. Como sea. Me van a matar al final. ¡Ay! Dios. Pero no te enganches, jodido. ¡Corre, corre, 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 corre! Ya está, ya está. Ya está. Vamos. ¡Uf! Menos mal. El puente Stanton. El camino más rápido para salir de la ciudad. Si es que consigues sobrepasar a esos macarras antidisturbios. Vamos a salir de aquí, sea como sea. Sígueme. ¿Qué tal si nos portamos mal un ratito? No estaría mal, ¿eh? Vamos allá. Han entrado en una zona restringida. Podrían tomarse... Tendremos que superar a esos antidisturbios si queremos salir. Si frío a un par de guardias desde la multitud, seguro que puedo iniciar un motín. Serviría para distraer su atención. Claro que un montón de gente inocente iba a morir. Solo tengo dos opciones. Me lo pones muy fácil. Ups. Estoy malvada de nuevo, chicos. Bueno, bueno. No es para tanto. Toma, toma, toma. Tuf. Toma. ¡Uh! Y esa... ¡Uh! ¡Trofeíto! Toma, toma. ¿Pero tú qué haces paterando? Toma. No trates así a la gente. Mira, y este me acaba de dar con... ¡Quién va! Para allá. A ver, a ver. ¡Ups! Le di a este. Puerta, puerta. ¿Qué es esto? Vale. Activarla. ¿Qué pasará atrás de estas puertas? ¡Tic, tac, tac! Vista! Gracias.